Esta canción la dedico con mucho cariño a mi querido corongo. Llegan a mi mente recuerdos muy gratos y mi pensamiento se va hasta corongo. Del arco a la plaza y a mi cocha pampa, los baños de aticada coltaban mi paja. Del arco a la plaza y a mi cocha pampa, los baños de aticada coltaban mi paja aquí. Siete son los barrios de mi santa tierra, Puchquilal, Laguna, Cañarín y Malambo. San Cristóbal, Dos de Mayo y Chop y Marca, los llevo grabado dentro de mi pecho. San Cristóbal, Dos de Mayo y Chop y Marca, los llevo grabado dentro de mi pecho. Así, Elber Villalba, nos iremos para junio a nuestro querido corongo. Hoy que estoy ausente, muy lejos de año. Lo que estoy sentado, muy lejos de año. Volveré a mi pueblo, en el mes de junio. Rogaré a San Pedro, por todos nosotros, y nunca olvidemos donde hemos nacido. Rogaré a San Pedro por todos nosotros y nunca olvidemos donde hemos nacido Volveré pronto a Corongo para cantarle a su suelo Vercos que nacen del alma al compás de una guitarra Santo Padrón milagroso quiero ver a los coroguinos Unidos en un solo abrazo cantando a ti viva Corongo Volveré pronto a Corongo para cantarle a su suelo Vercos que nacen del alma al compás de una guitarra Santo Padrón milagroso quiero ver a los coroguinos Unidos en un solo abrazo cantando a ti viva Corongo Corongo para cantar a ti viva Corongo para cantarle a su suelo Cada día, cada momento Paso por tu puerta con la esperanza de encontrarte Cada día, cada momento Paso por tu puerta con la esperanza de encontrarte Sin embargo es doloroso al comprobar que te has marchado sin despedirte Sin embargo es doloroso al comprobar que te has marchado sin despedirte Esta duda e incertidumbre Me está sometiendo a un martirio al tormento Esta duda e incertidumbre Esta duda e incertidumbre Me está sometiendo a un martirio al tormento Esta angustia no tiene alivio Mi solución prefiero mil veces el desengraño Esta angustia no tiene alivio Mi solución prefiero mil veces el desengraño Un saludo para el compositor coronguino Elver Millal Bastiñedo Elver Millal Bastiñedo Esta duda e incertidumbre Esta duda e incertidumbre Me está sometiendo a un martirio al tormento Esta duda e incertidumbre Me está sometiendo a un martirio al tormento Esta angustia no tiene alivio Mi solución prefiero mil veces el desengraño Esta angustia no tiene alivio Mi solución prefiero mil veces el desengraño 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 ¡Suscríbete! Este canto es para ti, mi patria Perú Heredero del Tahuantinsuyo, glorioso país De cultura grande, chavín, macho, pincho y cicat Cuelapi las líneas de Nazca, orgulloso me hacen sentir De cultura grande, chavín, macho, pincho y cicat Cuelapi las líneas de Nazca, orgulloso me hacen sentir Tiene los paisajes más hermosos Con climas de costa, sierra y selva Tus playas hermosas y cumbres nevadas Ríos majestuosos, bellezas de mi país Tus playas hermosas y cumbres nevadas Ríos majestuosos, bellezas de mi país Para ti, patria bendita Perú Heredero del Tahuantinsuyo, glorioso país Con sentimiento, con tradiciones, el Perú Estos versos son para ti, glorioso país De bellas costumbres ancestrales y rico folclor Palses marineras, festejos y guainos lo son Con los pasacalles, chimaichis Una muestra de tu cantar Palses marineras, festejos y guainos lo son Con los pasacalles, chimaichis Con los pasacalles, chimaichis Una muestra de tu cantar Tienes los paisajes más hermosos Con los pasacales, chimaichis Con clima secuestra, cierre y selva Tus playas hermosas y cumbres nevadas Ríos majestuosos, bellezas de mi país Tus playas hermosas y cumbres nevadas Ríos majestuosos, bellezas de mi país, bellezas de mi Perú Soy ancashino orgulloso, de haber nacido en tu suelo En un país tan prodigioso, de rica cultura y tradición Es la cultura milenaria, que nuestros incas nos negaron El grandioso Tahuantinsuyo, viva que viva, viva el Perú Soy ancashino orgulloso, de haber nacido en tu suelo En un país tan prodigioso, de rica cultura y tradición Es la cultura milenaria, que nuestros incas nos negaron El grandioso Tahuantinsuyo, viva que viva, viva el Perú Viva que viva, viva el Perú ¡Gracias! Música Eres la luz en medio de la tiniebla Eres el cielo que esclamo desde la tierra Eres la risa que me consuela en el llanto Eres tu llora que endulza mi amargura Eres el refugio que encuentro en el tesierro Eres tu llora que endulza mi amargura Eres el refugio que encuentro en el tesierro Eres la paz en medio de una guerra Eres el fuego en el frío de la nieve Eres el agua cuando la gente me consome Eres ternura ante la indico herencia Eres la vida aunque por ti yo me muera Eres ternura ante la indico herencia Eres la vida aunque por ti yo me muera Eres ternura ante la indico herencia Eres todo para mi Siempre vivirás en mi corazón Eres el refugio que encuentro en el tesierro Eres la paz en medio de una guerra Eres el fuego en el frío de la nieve Eres el fuego en el tesierro Eres el agua cuando el vencer me consome Eres ternura ante la indico herencia Eres la vida aunque por ti yo me muera Eres ternura ante la indico herencia Eres la vida aunque por ti yo me muera Eres estrella que me da la luz Eres el cielo y su resplandor Eres el fuego que me da calor Eres el agua que calma mi ser Eres estrella que me da la luz Eres el cielo y su resplandor Eres el fuego que me da calor Eres el agua que calma mi ser Con cariño para el compositor coronguino El Berbillalba Pinedo El Berbillalba Prefiero tu compañía de pocos minutos hoy Ahora que estoy viva Y no una noche entera de llantos y de lamentos Cuando haya muerto Prefiero como regalo un fuerte abrazo Ahora que estoy viva Y no arreglos florales en mi velatorio Caros y pomposos Prefiero que tu me digas palabras de aliento Ahora que estoy viva Y no un triste discurso Lloroso y sincerito en el campo santo Escucha 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 las súplicas de mi alma Prefiero todo en vida Después de muerta ya para qué Solo recuerdos Y solo el olvido Prefiero tu compañía de pocos minutos hoy Ahora que estoy viva Y no una noche entera de llantos y de lamentos Cuando haya muertos Cuando haya muerto Prefiero como regalo un fuerte abrazo Y no una noche entera de llantos y de lamentos Ahora que estoy viva Y no un triste discurso Lloroso y sincerito en el campo santo 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 Ni las maldades ni las envidias impedirán que siga cantando En esta vida existe tonto Vemos las caras, corazones, no Ni las maldades ni las envidias impedirán que siga cantando En esta vida existe tonto En esta vida existe tonto Vemos las caras, corazones, no En esta vida todo se paga Solo el divino, el sol lo sabe En esta vida todo se paga Solo el divino, el sol lo comprende Amaneciendo, anocheciendo Los días pasan sin detenerse Vamos llevando riendas a cuestas Ambicionando un mejor futuro Amaneciendo, anocheciendo Los días pasan sin detenerse Vamos llevando riendas a cuestas Vamos llevando riendas a cuestas Ambicionando un mejor futuro Siendo siempre llorando a veces Así es la vida hay que asentarla Dios de los cielos, perdón te pido Oh mi potente, gracias por todo Ni las maldades ni las envidias impedirán que siga cantando Dios de los cielos, gracias por todo Amaneciendo, anocheciendo Los días pasan sin detenerse Vamos llevando riendas a cuestas Ambicionando un mejor futuro Amaneciendo, anocheciendo Los días pasan sin detenerse Vamos llevando riendas a cuestas Ambicionando un mejor futuro Riendo siempre, llorando a veces Así es la vida hay que aceptarla Dios de los cielos, perdón te pido Oh mi potente, gracias por todo Acariciando sueños estoy La vida me ha bendecido al fin Darme el talento para cantar Al importunio decirle no Acariciando sueños estoy La vida me ha bendecido al fin Vivir cantando quiero seguir Es mi designio, gracias a Dios Ahora sí, los vamos a probar Baila, baila, baila Elber Villalba Pinedo Por Corongo, toda la vida La vida me ha bendecido al fin 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 En mi tu recuerdo persiste En mi tu imagen no se borra En la nostalgia de mi ser Siento tu voz que me acaricia En el silencio de la noche en soledad Son tus recuerdos que me hacen llorar En el silencio de la noche en soledad Son tus recuerdos que me hacen llorar Ya sé que mi vida te debo razón para seguir soñando De tu cariño celestial Ven a curarme de mis penas Solo deseo, madre mía, tu bendición Tus oraciones en la eternidad Solo deseo, madre mía, tu bendición Tus oraciones en la eternidad 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 Ya sé que mi vida te debo, razón para seguir soñando De tu cariño celestial, ven a curarme de mis penas Solo deseo, Madre mía, tu bendición, tus oraciones en la eternidad Solo deseo, Madre mía, tu bendición, tus oraciones en la eternidad Porque ser ángel destino, se ha ensañado con mi vida Y yo sé muy bien, algún día, te encontraré allá en el cielo Soy tu eterno Hijo amado, Madre querida inolvidable Tan solo en ti o encontrarte, y darte un beso en la frente ¡Gracias! 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 El motivo porque te fuiste en todo cuanto pude darte te lo entregué Amor puro y sincero, sin condiciones, mi vida, mi alma entera y mi corazón Así así, profesor Eber Álvarez Salinas, intradiciones del Perú Con sentimiento por nuestra música cachina Es muy triste cuando llega el desengaño, la mujer que tanto amaban ya la perdí En mi corazón no hay odio, no hay venganza, aunque lejos de mi quiero verte feliz Te recordaré por siempre, con cariño, con amor, enfocando tu nombre entre llanto y dolor Te recordaré por siempre, con cariño, con amor, enfocando tu nombre entre llanto y dolor Te recordaré por siempre, con cariño, con amor, enfocando tu nombre entre llanto y dolor Te recordaré por siempre, con cariño, con amor, enfocando tu nombre entre llanto y dolor Sonrío a la gente muy a menudo Y ellos piensan que soy dichoso Pero no saben cual es la pena, que me vacía entre llanto y dolor Pero no saben cuál es la pena que me lacera día a día Pero no saben cuál es la pena que me la será día a día Me está acabando y consumiendo poco a poquito, ay, qué dolor Al llegar la noche siento un vacío insoportable que me acompaña Y me consume muy lentamente, busco tu imagen y solo encuentro Aquel retrato que me dejaste, donde escribiste, te quiero amor Aquel retrato que me dejaste, donde escribiste, te quiero amor Esta angustia me hiere el alma, me está acabando y consumiendo poquito a poco Por eso canto, por no llorar Solo mi guitarra es el consuelo al entregarme en sus acordes La melodía, justa y precisa, es sin quererlo dentro de mi pecho Causa mi angustia y mis quebrantos, me hiere el alma, me hace llorar Causa mi angustia y mis quebrantos, me hiere el alma, me hace llorar Pido al cielo darme las fuerzas que necesito para vivir Así lo mismo que te bendiga, te ilumine en tu caminar Con mi guitarra que me acompaña, en mis momentos de soledad Cantar prefiero sobreponerme, a mi angustia y a mi dolor Cantar prefiero sobreponerme, a mi dolor Cantar prefiero sobreponerme, a mi dolor Por más que el tiempo pasa a olvidarte No puedo más, te recuerdo y quiero por la distancia Tierra bendita y noble de mis raíces Por más que el tiempo pase no te podré olvidar Tierra bendita y noble de mis raíces Por más que el tiempo pase no te podré olvidar Pasan días y semanas, pasan los meses y años Y el tiempo se ha ensañado con mi angustia En mi noticia te siento a la distancia Pasan los meses y años y hoy te recuerdo más En mi noticia te siento a la distancia Pasan los meses y años y hoy te recuerdo más Corongo tierra añorada Mirando otros paisajes, respirando otros aire Llevo otra imagen bendita en mi memoria Te pido por nuestro pueblo, patro a San Pedro Corongo tierra añorada, muy pronto volveré Te pido por nuestro pueblo, patro a San Pedro Corongo tierra añorada, muy pronto volveré Pasan los meses y años y hoy te recuerdo más Por más que el tiempo pase no te podré olvidar Con el pasar del tiempo la angustia es mayor Por eso que prefiero cantar por no llorar Hermanos coronguinos, ¡que viva nuestra tierra! ¡Gracias! 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 Bajo el cielo gasolino y esos paisajes floridos Nacieron las ilusiones de ese amor adolescente Por los caminos de Tranca, de Guayú y a Tecara A tu gorro al mirador, con Lonquimareca y Tauyo Por los caminos de Tranca, de Guayú y a Tecara A tu gorro al mirador, con Lonquimareca y Tauyo Orgulloso, hoy me siento de haber nacido en tu suelo Por más lejos que me encuentre, nunca por nunca te olvidaré Estos versos muy humildes, te los dedico de corazón Jamás podré devolverte lo que de ti yo recibí ¡Gracias! 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 Quisiera por un momento poder regresar a la infancia Aquellos años felices ahora solo son bellos recuerdos Dicha más grande que hoy añombro De aquellos años junto a mis padres Dicha inmensa que hoy extraño Tiempos felices en la infancia Tiempos felices en la infancia El tiempo que ha pasado ya me otorgó más experiencia He conseguido con suerte poder construirme por futuro No me lamento No me lamento la suerte mía Por el contrario, gracias por todo Nunca olvidando de aquellos años Tiempos felices inolvidables ¡Gracias! 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 Jamás recibiré aquel cariño incondicionado ¡Suscríbete! 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 En el otoño de mi vida estoy, quiero a Corongo, velo progresar Solo un milagro ya no bastará, vamos coronino hay mucho que hacer Solo un milagro ya no bastará, vamos coronino hay mucho que hacer Con este canto gracias te doy, mi San Pedrito de corazón Veo a mis padres muy cerca a ti, ahí en el cielo mirándome Para mi pueblo la gratitud, para mi barrio con más razón Y a mis amigos gracias te doy, por permitirme esta canción Así, Julita Vera, o vamos a Corongo Así el Bermillalba, con sentimiento para Corongo Aves de paso de raudo vuelo, fue solo un sueño, solo un capricho Solo un bocaso, duro tu amor Como las ondas que cuando llegan, besan la playa y luego se van Aves que anidas entre espinas, porque no buscan, porque no encuentran Verdes arbustos donde anidar Que tus pichones se lo merecen, un mejor futuro para vivir Que tus pichones se lo merecen, un mejor futuro para vivir Aves de paso que anidas entre espinas, buscas verdes arbustos donde anidar Y verás que tu vida cambiará Aves que anidas entre espinas Porque no buscan, porque no buscan, porque no encuentran Verdes arbustos donde anidar Que tus pichones se lo merecen, un mejor futuro para vivir Que tus pichones se lo merecen, un mejor futuro para vivir Aves que pasan volando sin saber a dónde vas Llevando entre tu pico pajitas para anidar Te daré trigo y abrigo y tus alas curaré Pero si mal te portaras solita la pagarás Aves que pasan volando sin saber a dónde vas Llevando entre tu pico pajitas para anidar Te daré trigo y abrigo y tus alas curaré Pero si mal te portaras solita la pagarás ¡Así herve mi alma! ¡Ese pañuelito! ¡Zapatea, zapatea! ¡Suscríbete! 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 de ir a mi despechado, yo decidí en cierta ocasión, abrirme el pecho a mi amada, para arrancarle en el corazón. Así sabré, me dije seguro, si el corazón de esta ingrata, o es de piedra, o es de acero, que me lastima sin compasión. Así, Elber Villalba, nos vamos a la provincia de Colombo, tierra con chucala. Busqué nervioso, me ha festurado, sin encontrar lo que buscaba, esa mujer que tanto amaba, era sin alma, sin corazón. Si, el corazón de esta ingrata, o es de piedra, o es de piedra, o es de acero, que me lastima sin corazón. Si, el corazón de esta ingrata, o es de acero, que me lastima sin corazón. Yo voy que te llaman al canso, ay, aquí te llaman al canso, anoche nací yo te soñaba, yo le tingrata sin corazón. Yo voy que te llaman al canso, ay, aquí te llaman al canso, anoche nací yo te soñaba, yo le tingrata sin corazón. Corongo mi tierra santa, noble y hospitalaria. Pueblo andino, ancallino, unas hermosas vallas. Yaxxas y panatahuas, cultura milenaria. Costumbres ancestrales, buen folclore y tradición. Yaxxas y panatahuas, cultura milenaria. Costumbres ancestrales, buen folclore y tradición. Bajo tu cielo azul lindo, ahí nacieron mis padres, ahí mismo he nacido, ahí mismo yo quisiera, algún día descansar. Corongo mi tierra santa, una de hermosas vallas, yaxxas y panatahuas. Pañas de Corongo, patrimonio cultural de la nación. Arrullado por la brisa de tus aires dorandinos, tus paisajes primorosos, de alizos y eucaliptos. Rodeado de colinas, cual fieles sentinelas. Corongo mi tierra santa, puente de mi inspiración. Rodeado de colinas, cual fieles sentinelas. Corongo mi tierra santa, puente de mi inspiración. Hoy que tan lejos me encuentro, retornar cuanto deseo. Besar tu suelo bendito, de rodillas inclinado. Con mis lágrimas regal. Hoy que tan lejos me encuentro, retornar cuanto deseo. Besar tu suelo bendito, de rodillas inclinado. Con mis lágrimas regal. Con mis lágrimas regal. De rodillas inclinado. Con mis lágrimas regal. Eres la luz de en medio de la tiniebla. Eres el cielo que aclamó llena y la tierra. Eres la risa que me cuesta en el llanto. Eres dulzura que endulza mi amargura. Eres refugio que encuentro en el destierro. Eres dulzura que endulza mi amargura. Eres refugio que encuentro en el destierro. Eres la paz en medio de una guerra. Eres el fuego en el frío de la nieve. Eres el agua cuando la sed me consume. Eres ternura ante la indiferencia. Eres la vida aunque por ti yo me muera. Eres ternura ante la indiferencia. Eres la vida aunque por ti yo me muera. Eres el fuego en el frío de la nieve. Eres el agua cuando la sed me consume. Eres ternura ante la indiferencia. Eres la vida aunque por ti yo me muera. Eres ternura ante la indiferencia. Eres la vida aunque por ti yo me muera. Eres la estrella que me da la luz. Eres el cielo y su resplandor. Eres el fuego que me da calor. Eres el agua que calma mi ser. Eres la estrella que me da la luz. Eres el cielo y su resplandor. Eres el fuego que me da calor. Eres el agua que calma mi ser. 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 Paseando nuevos horizontes poder lograr Y sueñamente cada día al despertar Importamos tu buena vibra y actitud Solamente tú me importas, lo sabes bien La vida hemos afrontado con dignidad Con cariño Para mis amigos Sergio Pobajampo Y señora Marisol Portauca Miramos nuestro horizonte hasta el confín Haciendo nuevos desafíos poder lograr Y sueñamente cada día al despertar Importamos tu buena vibra y actitud Solamente tú me importas, lo sabes bien La vida hemos afrontado con dignidad Perú grandioso, patria nuestra De una cultura la más grande Muy orgullosos nos sentimos Tener herencia de los incas Nuestra vida tiene sentido Con el cariño y compañía A vos nacimos para amarnos Amada mía, bien lo sabes ¡Gracias! 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 Anoche tuve un sueño que yo viví en mi pueblo ¡Gracias! Con una digna pobreza Pero éramos muy felices Entre la chacra y la saena El pastoreo y la siembra El pastoreo y la siembra completaban mi alegría Se respiraba aire fresco con aroma de eucalipto El pastoreo y la siembra completaban mi alegría Se respiraba aire fresco con aroma de eucalipto Cansábamos los yanques y usábamos el sombrero El poncho abano y nuestra coroja Guiábamos nuestra ayunta y en el sur con la semilla Germinaba en unos días ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestras cosechas eran buenas y los campos florecientes No dependíamos de nadie, la dignidad era primero ¡Gracias! Nuestras cosechas eran buenas y los campos florecientes No dependíamos de nadie, la dignidad era primero Los sueños, sueños son Solo me queda el sentimiento para cantarle a mi pueblo querido ¡Gracias! 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 contigo, toma mi mano y camina conmigo, somos más grandes que esta tragedia, juntos lograremos salir adelante. Qué dolor, qué tristeza siento en mi alma, queridos hermanos del sur, fuerza y valor, Juntos saldremos adelante y forjaremos un nuevo futuro. Esos momentos de gran sufrimiento, cuando se cree que se pierde todo, hermoso es sentir más dos solidarías que alivian en algo tu llanto y pena, hermoso es sentir más dos solidarías que alivian en algo tu llanto y pena, diciendo presente, la vida prosigue, juntos forjaremos un nuevo futuro. Queridos hermanos del sur, todos lloramos este dolor, inmensa tragedia nacional, pone de duelo a todo el Perú. Queridos hermanos del sur, todos lloramos este dolor, inmensa tragedia nacional, pone de duelo a todo el Perú. Queridos hermanos del sur, todos lloramos este dolor, inmensa tragedia nacional, pone de duelo a todo el Perú. Ponete duelo a todo el Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al pie de corombón, cruz del migrador, al pie de corombón, cruz del migrador, lloraron mis ojos por mi primer amor, lloraron mis ojos por mi primer amor. Sobre una peña me puse a escribir, sobre una peña me puse a escribir, al grabar tu nombre me puse a llorar, al grabar tu nombre me puse a llorar. Para Corombo, Aco, Busca, Yalac, La Pampa, Pambas y Yupan. No cuentes a nadie que no me quieres ya, no cuentes a nadie que no me quieres ya, si alguien me pregunta diré que volverás, si alguien me pregunta diré que volverás. Hoy mañana se acabará Corombo Plaza Pasearinán, hoy mañana se acabará Portalito Tumarinán. Hoy mañana se acabará Corombo Plaza Pasearinán, hoy mañana se acabará Portalito Tumarinán. Hoy mañana se acabará Corombo Plaza Pasearinán, hoy mañana se acabará Portalito Tumarinán, hoy mañana se acabará Portalito Tumarinán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que me las cuide en su caminar Ellas bien saben que soy muy débil Como podrían verlas sufrir Mientras se pueda hoy les daré Mucha ternura y comprensión Y si algún día les falté ya De algún lugar yo las cuidaré Mientras se pueda hoy les daré Mucha ternura y comprensión Y si algún día les falté ya De algún lutario las cuidaré ¡Gracias! 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 Prefiero como regalo un fuerte abrazo Y ahora que estoy vivo Y no arreglo florales en mi velatorio Caros y pomposo Prefiero que tú me digas palabras de alento soy Ahora que estoy vivo Y no un triste discurso lloroso y sin sentido Que en el campo santo Son súplicas del alma Prefiero todo en vida De muerto, ya para qué Solo recuerdos y luego el olvido Prefiero tu compañía de pocos minutos hoy Y ahora que estoy vivo Y no una noche entera de llantos y de lamentos Cuando haya muerto Prefiero como regalo un fuerte abrazo Hoy, ahora que estoy vivo Y no arreglo florales en mi velatorio Caros y pomposo Prefiero que tú me digas palabras de aliento hoy Ahora que estoy vivo Y no un triste discurso lloroso y sin sentido En el campo santo En el campo santo Lloroso y sin sentido En el campo santo Lloroso y sin sentido En el campo santo Lloroso y sin sentido Lloroso y sin sentido Félix y parraguirre Félix y parraguirre En el campo santo Lloroso y sin sentido Lloroso y sin sentido Lloroso y sin sentido Lloroso y sin sentido Bailando por calle grande Por su puente de cal y campo Por el recuerdo de la fiesta patronal De San Pedro de Corongo Año 2010 Pues de agua, de parte arriba Félix y parraguirre Y su esposa, Genoveva Murillo ¡Arriba Corongo! Vientos del mes de junio Silban con alegría Esta linda tonadita Hermosa coronginita Celebremos la fiesta Con toditos sentimientos Dejando gratos recuerdos Con sus campos y cabecillas Bailando por calle grande Por su puente de cal y campo Por el arco y el mirador Llorando me despedí Pensando si volveré A mi corongo donde nací Por el arco y el mirador Llorando me despedí Pensando si volveré A mi corongo donde nací Por el arco y el mirador Por el arco y el mirador Llorando me despedí Pensando si volveré A mi corongo donde nací Por el arco y el mirador Por el arco y el mirador Por el arco y el mirador Llorando me despedí Pensando si volveré A mi corongo donde nací Y se armó la jarana Como baila como goza Pedro Ríos Ángeles Baila baila Edwin y Marilia Fiesta y Alegría Cuando tengas que partir A otras tierras lejanas Quiero que siempre recuerdes Lo mucho que te he amado Cuando tengas que partir Un día a tierras lejanas Quiero que siempre recuerdes Lo mucho que te he amado Nadie sabe lo que tiene Hasta después de perderlo Nadie sabe lo que tiene Hasta que después lo pierde Llorando un día te dije Que este amor es para siempre Tú no quisiste creerlo Y de mi amor te burlaste Ahora que ya es muy tarde Piensas en arrepentirte Ahora que ya es muy tarde Ahora que ya es muy tarde Piensas en arrepentirte Llorando un día te dije Que este amor era para siempre Pero tú de mi amor te burlaste Pero tú de mi amor te burlaste Y de mi amor te burlaste Y de mi amor te burlaste Y de mi amor te burlaste Esta vida continúa Ni el tiempo ni la distancia Te ayudarán a olvidar el mecholito chỉbieras en arrepentirte Llorando un día te Cerro de abadirte Llorando un día Versos del alma para Corongo, Pueblo Bendito Llegan a mi mente recuerdos muy gratos Y mi pensamiento se va a franco ronco Del arco a la plaza y a Cochabamba Los baños de Atijara volcaban mi pacate Del arco a la plaza y a Cochabamba Los baños de Atijara volcaban mi pacate Siete son los barrios de mi santa tierra Uxquilal Laguna, Gallarín y Malambo San Cristóbal dos de mayo y yo mi marca Los llevo grabando dentro de mi pecho San Cristóbal dos de mayo y yo mi marca Los llevo presente dentro de mi pecho Con cariño para Corongo y sus siete barrios Hoy que estoy ausente de lejos te añoro Volveré a mi pueblo en el mes de junio Rogaré a San Pedro por todos nosotros Que nunca olvidemos donde hemos nacido Volveré pronto a Corongo para cantar en su suelo Versos que nacen del alma al compás de una guitarra Sato patrón milagroso Quiero ver a los coronguinos Unidos en un solo abrazo Cantando que viva Corongo Con cariño para cantar en su suelo Versos que nacen del alma al compás de una guitarra Sato patrón milagroso Quiero ver a los coronguinos Unidos en un solo abrazo Cantando que viva Corongo Por San Pedro, patrón bendito Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermoso pueblo yupindo Eres la cuna donde he nacido Eres la tierra de mis amores Tierra querida de la infancia Tierra querida de mis recuerdos Siguiendo aquellos hermanos Que se alejaron de tu regazo Así lo mismo partí un día Buscando mejorar mi futuro Buscando mejorar mi destino Yupan mi tierra querida Eres tú como mi madrecita Aunque me tarde en mi lleganda Sé que me esperas con tus caricias Sé que me esperas para quedarme Volveré pronto a tierra mía A contemplar tu hermosura Para cantarte mis canciones Al compás de mi guitarra Volveré pronto a tierra mía A contemplar tu hermosura Para cantarte mis canciones Al compás de mi guitarra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. 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 . Ya. Ya. . . . Gracias. Gracias. Ya. Gracias. 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 муж. Gracias. Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. ¡Y nos vamos a Corongo! Noche de invierno lluviosa te acaricias con tu frío mi soledad. Noche de invierno lluviosa te acaricias con tu frío mi soledad. Tú que la respuesta tienes porque se fue, porque partió sin un adiós. Tú que la respuesta tienes porque se fue, porque partió sin un adiós. Noche oscura y tenebrosa acreciendas con tus horas mi ansiedad. Noche oscura y tenebrosa acreciendas con tus horas mi ansiedad. Tú que sientes bien que sabes, dile a ella que le pida perdón a Dios. Tú que sientes bien que sabes, dile a ella que le pida perdón a Dios. Noche de invierno, oscura y fría, dime, ¿por qué se fue sin un adiós? Noche oscura y tenebrosa acreciendas con tus horas mi ansiedad. Noche oscura y tenebrosa acreciendas con tus horas mi ansiedad. Tú que sientes bien que sabes, dile a ella que le pida perdón a Dios. Tú que sientes bien que sabes, dile a ella que le pida perdón a Dios. Me he quedado solo y triste desde el día en que se fuiste. Por más triste de la noche llegará un nuevo amanecer. Me he quedado solo y triste desde el día en que se fuiste. Por más triste de la noche llegará un nuevo amanecer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la hora de despedirme, en un momento ya partiré. Me voy llorando de sentimiento, solo Dios santo es y volveré. Me voy llorando de sentimiento, solo Dios santo es y volveré. Llevo la hora de despedirme, en un momento ya partiré. Me voy llorando de sentimiento, solo Dios santo es y volveré. Por el camino carretero, curva a curva yo me alejo, solo Dios santo es y volveré. Quizás me aleje para siempre. Por el camino carretero, curva a curva yo me alejo, solo Dios santo es y volveré. Quizás me aleje para siempre. Por el camino carretero, curva a curva yo me alejo, solo Dios santo es y volveré. Quizás me aleje para siempre. Por el camino carretero, curva a curva yo me alejo, solo Dios santo es y volveré. Quizás me aleje para siempre. Hatta lairte Quizás me alejada Quizás me aleje para siempre. Quizás me aleje para siempre. � Que nos brindas la vida Dimos como es posible Nos envías tragedias Seguro es el precio Por no saber cuidarte Seguro es el precio Por tanto depredarte Muere, faula y plora Nuestros andes de siela Las pésimas acciones Que ocasionan los hombres Muere, faula y plora Nuestros andes de siela Las pésimas acciones Que ocasionan los hombres La forma de la vida Era una de las pantag Koreas La forma de la vida Cabrera No hay problema Cuando ya un pstones El espacio De la vida Y de la vida Vos las pacesimas Que ocasionan los hombres De la vida Enrique Y de la vida Seguro a la vida Todo el mundo debiera reflexionar a tiempo Que son mercantilistas, indolentes, soberbios Que pongan intereses, de ambiciones mezquinas Que pongan intereses, de ambicionar riquezas Cambiando actitudes que preserven la vida Unidos todos juntos protejamos la tierra Cambiando actitudes que preserven la vida Unidos todos juntos protejamos la tierra Reflexionemos por los errores humanos No valoramos la tierra que habitamos Reflexionemos ahora, nada es lo mismo Y ya no hay conciencia, existe mucha codicia Reflexionemos por los errores humanos No valoramos la tierra que habitamos Reflexionemos ahora, nada es lo mismo Y ya no hay conciencia, existe mucha codicia Y ya no hay conciencia, existe mucha codicia Y ya no hay conciencia, existe mucha codicia Los vez que había un aporto que habitados Música Bajo las sombras de alisos y eucalipto Y el vino dulce de alegre pajarillo Así fue como llegó el primer amor Tan limpio y puro como aguas de cuquear Así fue como llegó el primer amor Tan limpio y puro como aguas de cuquear De la ribera de un río apacible De cristalinas y tranquilas aguas Bajo un cielo azulino serrano Nos dimos aquí el primer beso de amor Bajo un cielo azulino serrano Nos dimos aquí el primer beso de amor Hoy lo recuerdo como si fuera ayer La melodiosa voz que me susurró Hoy lo recuerdo como si fuera ayer La melodiosa voz que me susurró Palabras tiernas que aún creo escuchar Que el viento frío se carga de llevar Palabras tiernas que aún creo escuchar Que el viento frío se carga de llevar Recuerdos del ayer Que no se pueden olvidar Amor mío De las riberas de un río apacible De cristalinas y tranquilas aguas Bajo un cielo azulino serrano Nos dimos aquí el primer beso de amor Bajo un cielo azulino serrano Nos dimos aquí el primer beso de amor Hoy lo recuerdo como si fuera ayer La melodiosa voz que me susurró Hoy lo recuerdo como si fuera ayer La melodiosa voz que me susurró Palabras tiernas que aún creo escuchar Que el viento frío se carga de llevar Palabras tiernas que aún creo escuchar Que el viento frío se carga de llevar Quiero que mi vida se formalice ya Llamando una sola paloma de verdad Solamente así mi vida reinará Como dos palomas recién en formación Como dos palomas recién en formación Linda coroquina en el lugar de mis ojos ¿Por qué te apresuras quitarme la vida? Quiero que me digas respecto de nuestro amor Porque ya te noto, tengo carita ya Porque ya te noto, tengo carita ya ¡Ay, ay, ay! Linda coroquina en el lugar de mis ojos ¿Por qué te apresuras quitarme la vida? Quiero que me digas respecto de nuestro amor Porque ya te noto, tengo carita ya Porque ya te noto, molestadita ya Zambita por tu querer, me grita por tu amor ¿Qué dirá tu corazón al verme con otro amor? Zambita por tu amor Zambita por tu querer, me grita por tu amor ¿Qué dirá tu corazón mañana cuando me voy? Zambita por tu querer, me grita por tu amor Zambita por tu querer, me grita por tu querer, me grita por tu amor Así, así, ingeniero Freli Sotomayor Izaguirre Mi esposa Betty Espinosa Por Corongo Zambita por tu querer, me grita 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 por Feliz Iparraguirre Chávez y su esposa Gloria Murillo con sus dos hijos que lo acompañan todos sus campos y cabecillas sus familiares y amistades todos unidos con sentimiento con devoción y con alegría pasan la fiesta de parte abajo al fin llegó la fecha esperada el 29 del mes de junio en el año del 2016 es el juez de agua por vez segunda gracias eternas patrón San Pedro y yo haberles concedido la dicha poder cumplir con esa promesa ni me hicieran ante tu imagen gratos recuerdos del año 2016 en la fiesta patronal de San Pedro de Corongo juez de agua de parte abajo Feliz Iparraguirre y esposa Gloria Murillo campos y cabecillas y que viva la fiesta del mes de junio de Corongo Félix Félix nacido en el barrio de Uxqui que por amor se fue a Callarina donde ha forjado una familia que es un ejemplo para nosotros doble humilde muy caballero trabajador de buenos valores buen padre esposo y buen amigo este recuerdo te ofrecemos patrón San Pedrito grande milagroso nunca desampares a tu juez de agua tu pueblo Corongo hoy está de fiesta bendice las tierras con buenas cosechas que no falten lluvias ni agua necesaria fuente de existencia de todos tus hijos coronguinos todos manos a la obra nuestro pueblo quiere vernos más unidos y seguimos bailando en la gran fiesta patronal de San Pedro de Corongo muchas bendiciones Herber Villalba arriba Corongo que bonito Amar, amando, querer, queriendo sufrir en mi vida sufrir sufriendo por un amor así se pasa el tiempo en mi vida que va dejando huellas de amor así se pasa el tiempo en mi vida que va dejando huellas de amor Reí riendo por no llorar, cantar cantando por no sufrir Así prefiero el tiempo que pasa, siempre con mucha fuerza y valor Así prefiero el tiempo que pasa, siempre con mucha fuerza y valor Y con este hermoso Chimaichi, saludamos a los distritos de Corongo La Pampa, Bamba, Aco, Cusca, Yupan y Yana Es el saludo musical de Elber Villalba Reí riendo por no llorar, cantando por no llorar Cantar cantando por no sufrir Así prefiero el tiempo que pasa, siempre con mucha fuerza y valor Así prefiero el tiempo que pasa, siempre con mucha fuerza y valor Reí riendo por no llorar, cantar cantando por no sufrir Así prefiero el tiempo pasar, vivir la vida alegre y feliz Reír riendo por no llorar, cantar cantando por no sufrir Así prefiero el tiempo pasar, vivir la vida alegre y feliz Para que lo bailen y lo goce Los buenos coronguinos Félix Sánchez, Teresita Jaramillo ¡Esa zapatianita! ¡Buena coronguinos! ¡Qué bonito! Para Pomabamba, Piscobamba ¡Guaris Iguas! Un sentido homenaje a todos los padres zancachinos y del Perú entero Con el conjunto Tradiciones del Perú Mi padre, mi amigo, mi confidente, cuando te busco tú estás allí Para brindarme sabios complejos y darme siempre tu apoyo Quisiera siempre verte a mi lado lleno de vida como hasta hoy Desde muy joven te has esforzado por tu familia y tus hijos Con vientos adversos y tiempos malos supiste salir adelante Tú eres ejemplo de los valores que seguiremos en la vida Tú eres ejemplo de los valores que seguiremos en la vida Que seguiremos en la vida Al pasar el tiempo valoro más tu sacrificio y tu ejemplo Padre amoroso, que hoy estás en el cielo No tengo palabras para expresarte Solo estos versos hablan por mí Resulta poco lo que te digo para lo que tú representas Que Dios te cuide y te proteja cada momento de tu vida Que Dios te cuide y te proteja cada momento de tu vida Cada momento de tu vida Viejo lindo, padre mío, hombre integro y generoso Hoy cantando, te decimos que te queremos de corazón Quisiéramos parar el tiempo para verte Siempre fuerte, entonando tus canciones Como tú sabes hacerlo Música 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 Los días que sin tu amor, sin compasión me lastimaron Volarán sin huellas dejar, escaparán con tu retorno Espero ya con mucha fe tú regresar hacia mis brazos Música 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 En el umbral de aquel portal, el soledante esperando Música Los días que sin tu amor, sin compasión me lastimaron Música Volarán sin huellas dejar, escaparán con tu retorno Música Espero ya con mucha fe tú regresar hacia mis brazos Música Música Con tu regreso todas mis penas se acabarán Todas mis penas y mis tristezas de soledad Música Música Cariño puro, noble y sincero te brindaré Los últimos años de nuestras vidas de ser feliz Música Con tu regreso todas mis penas se acabarán Todas mis penas y mis tristezas de soledad Música Cariño puro, noble y sincero te brindaré Los últimos años de nuestras vidas de ser feliz Música Con cariño para La Pampa, tierra de ricos frutales Música Hermoso pueblo La Pampa, tierra de ricos frutales Hermoso pueblo La Pampa, tierra de ricos frutales Música Donde lloran las guitarras cuando se asoma en la noche Donde lloran las guitarras cuando se asoma en la noche Música Cuando vayas a mi tierra, hermosa chenalineña Música Cuando vayas a mi tierra, hermosa chenalineña Música De trigo, pan, payas, dientes, el aroma calla dulce De trigo, pan, payas, dientes, el aroma calla dulce Música Música Baila, baila, Luchito a Costa Vega Música Música Recuerdo llegan mi mente cuando de niño jugaba Música Música Recuerdo llegan mi mente cuando de niño jugaba Música Por sus callecitas tristes y sus tardines floridos Música Por sus callecitas tristes y sus tardines floridos Música Pampa querida, tierra de amor, donde la vida es un primor Tomando chicha, tomando arroz, comiendo frutas, tomar razón Pampa querida, tierra de amor, donde la vida es un primor Tomando chicha, tomando arroz, comiendo frutas, tomar razón ¡Eso! ¡Ruja! 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 Con cariño, este recuerdo para mis amigos Francisco y Esther Encarnación Por su fiesta patronal, año 2018 ¡Arriba, parte, arriba! Los recuerdo siempre a Rayán Estos ojos quieren llorar Hermoso tiempo de mi niñez Compañoro con mucho amor Gracias a ti San Pedrito milagroso Por brindarnos tu bendición Desde la laguna hacia Calle Grande Todos muy alegres acompañan Bailando felices y botella en mano Repitiendo arriba, parte, arriba Desde la laguna hasta Calle Grande Todos muy alegres acompañan Bailando felices y botella en mano Repitiendo arriba, parte, arriba Estupendo arriba, parte, arriba Aguillas y botella en mano Estupendo arriba, parte, arriba Testa, campaña a cariño Creo que, arriba, parte o normal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisiera pedir que me recibas en tus entrañas, así podría lograr eterna paz. Cuando me muera, deje este mundo, como un deseo quisiera pedir, que me recibas en tus entrañas, así podría lograr eterna paz. Soy ancashino y me siento orgulloso. Nací en tu suelo y soy muy feliz, de cordilleras y cumbres nevadas, con mucha historia y gran tradición. Valle fecundo de cielo infinito, el huascarán nos parece decir. ¿Dónde están hijos, por qué se marcharon, que algunos vuelven y otros nunca más? Cuando me muera, deje este mundo, como un deseo quisiera pedir. Que me recibas en tus entrañas, así podría lograr eterna paz. Cuando me muera, deje este mundo, como un deseo quisiera pedir. Que me recibas en tus entrañas, así podría lograr eterna paz. Color de ausencia es lo que siento en el silencio de esta soledad. Color de ausencia es lo que siento en el silencio de esta soledad. Duele en tus besos, besos ausentes, como nacer el silencio y los recuerdos de nuestro amor. Solo nacimos a tus caricias, tenerlas pronto como ayer. Ya no soporto el padecimiento que me agobio sin compasión. Ya no prolongues más tu ausencia, que sufre mucho este corazón. Ya no prolongues más tu ausencia, que sufre mucho este corazón. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Y 옛날 sabpresas, escrícona con lentura paz global. Nighth來了. Que sal Sola mi alma está perdida, y entre tinieblas desde anochecer Sola mi alma está perdida, y entre tinieblas desde anochecer Dormir no quiero porque te sueño, al despertar no te encuentro, busco tu imagen y ya no estás Dormir no quiero porque te sueño, al despertar no te encuentro, busco tu imagen y ya no estás Solo te pido dolor de ausencia, quiero que seas mi amigo fiel, ya no me canses más sufrimiento, no me castigues como a rigor Vamos haciendo un trato contigo, dame una tregua y tranquilidad Vamos haciendo un trato contigo, dame una tregua y tranquilidad Solo tus besos de amor, calmarán este dolor, de solo pensar en ti, me palpita el corazón Solo tus besos de amor, calmarán este dolor, de solo pensar en ti, me palpita el corazón Solo tus besos de amor, calmarán este dolor, de solo pensar en ti, me palpita el corazón Solo tus besos de amor, calmarán este dolor, de solo pensar en ti, me palpita el corazón Solo tus besos de amor, calmarán este dolor, de solo pensar en ti, me palpita el corazón Tanto tiempo ha pasado, desde que te conocí De aquel día que te juraba, que te amaba con pasión, y cuando muy temerosa, me diste tu corazón Los años que han pasado, me enseñaron a vivir Juntos hemos caminado, venciendo mis penurias Con la fuerza de nuestro amor, logramos la felicidad Cuanto más pasa el tiempo, más y más crece el amor Gracias le doy al divino, y también gracias a ti Tus desvelos, tus cuidados, por los hijos y por mi Yo no me equivoqué, al conocerte mujer, contigo sería feliz, mi compañera ideal Yo no me equivoqué, al conocerte mujer, contigo sería feliz, mi compañera ideal Yo no me equivoqué, al conocerte mujer, contigo sería feliz, mi compañera ideal Yo no me equivoqué, al conocerte mujer, contigo sería feliz, mi compañera ideal Música 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 Creo haber hecho muy poco por mi pueblo natal Tengo una deuda pendiente que debo de saldar Creo haber hecho muy poco por mi pueblo natal Tengo una deuda pendiente que debo de saldar Cuánta nostalgia siento en mi alma Recordando a Corongo Te lo juro, pronto volveré Solo le pido a San Pedro que le conceda el perdón Por los años de olvido y de ingratitud Y que la vida me alcance para poderte ver Como un pueblo de progreso como debiera ser Y que la vida me alcance para poderte ver Como un pueblo de progreso como debiera ser A Corongo no se nota por ser muy trabajador Y alma noble y generosa y de un gran corazón Te brinda su mano amiga sin ninguna condición Porque en su sangre lleva todo el aspecto que da Así, así versita tantas Salud por nueva victoria Tauribanda y Ñauín Tauribanda y Ñauín Tauribanda y Ñauín Gracias por ver el video. 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 Gracias.